Hoy es 19 de marzo del 2020, entonces esta es la primera clase virtual de estudios cuantitativos de políticas públicas. Bueno, entonces la idea es hacer hoy un repaso de los temas que habíamos venido viendo porque hace mucho que no nos vemos y empezar con un nuevo tema que es el uso de métodos de experimentos naturales para hacer una análisis cuantitativa de las políticas públicas. Generalmente yo no doy esta técnica de evaluación o de análisis de políticas públicas, yo la doy como al final del año, pero entonces por varias razones decidirla, darle en este momento. La primera es que es un tema muy fácil conceptualmente, pues tiene como muchas dificultades, muchas novedades, entonces como estamos empezando a trabajar virtualmente para que nos dé tiempo de acomodarnos, donde que no sea, pues además de que el tema sea pesado teóricamente, que estamos como tratando de acomodarnos a estudiar virtualmente. Y la segunda es que es como muy fácil relacionarlo pues con todos los eventos de la actualidad. Y dentro de ese tema hoy vamos a ver un caso de malaria, de cómo se puede utilizar la presencia de malaria que es una enfermedad en la sangre para hacer un análisis de las políticas públicas. Un caso de la India donde se utilizó otro experimento natural para también analizar la política pública. y les va a quedar una tarea para el 7 de abril donde ustedes van a usar el caso de la enfermedad del coronavirus para explicar cómo se puede utilizar esa enfermedad o este evento para analizar una política pública de salud y medio ambiente. Bueno, entonces la idea es que lo que hemos visto hasta ahora en clase es un método que se llama asignación aleatoria, que sabemos que es el mejor método de evaluación disponible para analizar cuantitativamente una política pública y que la idea es asignar de manera aleatoria a un grupo que va a ser tratado, que lo llamamos D igual a 1, y a un contrafactual, un grupo de control que lo llamamos D igual a 0. y la idea es que uno recibe el tratamiento, el otro no recibe el tratamiento y cuando se hace la selección aleatoria en los dos grupos no hay un sesgo de selección. Si de pronto tienes alguna pregunta o quieres hacer algún comentario, me interrumpes, pues yo no veo el chat, exacto, si son, pues de todas maneras es muy fácil. Entonces había dos pasos que utilizábamos para llegar a diseñar un análisis cuantitativo usando este método de asignación aleatoria. El primer paso era una selección aleatoria desde la población de interés, entonces hacíamos como, bueno, entonces mi población de interés, por ejemplo, la gente pobre o mi población de interés es la gente, los estudiantes o los niños o mi población de interés puede ser toda la comunidad. Listo, entonces el primer paso es decir, bueno, ¿quién es mi población de interés? ¿En quiénes me voy a centrar? Y de esa población de interés, como no tengo plata para analizarlos a todos y tener datos de todos, entonces voy a sacar una selección de la muestra de evaluación, un grupito de personas o de instituciones, en fin, de unidades de interés que voy a analizar. Esa es la segunda parte. Y que si lo hago bien, si hago esa selección de una buena manera, que este grupo pequeño representa realmente las características de mi población de interés, entonces voy a decir que tengo validez interna. Que ese concepto está relativamente bien explicado en tu mapa conceptual, Salem, y es que pues cuando hay validez externa, el grupo seleccionado es representativo de mi población de interés. Y luego viene la segunda etapa, que es la más importante, en el sentido de que es sobre la etapa que más tenemos control, y es la selección ahí sí, aleatoria de dos grupos. Uno de tratamiento, el que va a recibir la política pública, va a ser beneficiario, y otro, un grupo de comparación que no va a recibir el beneficio, o va a recibir una política alternativa. Eso es importante, porque a veces los puntos de comparación no es la ausencia misma de la política pública, sino una política diferente. Y hay que tener en cuenta también que no siempre el tratamiento es beneficioso. Por ejemplo, en este ejemplo, es un cash transfer o una transferencia monetaria, en general no puede pensar que es positiva, que la gente va a querer participar en ese tratamiento. Pero podemos estar en situaciones donde el tratamiento sea negativo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los efectos de permitir o no permitir fumar en lugares públicos. Entonces, en ese caso, el permitir que la gente fume en lugares públicos sería un tratamiento negativo. Y esta selección aleatoria en los dos grupos, en el de tratamiento y de comparación, si está bien hecha, si es hecha de manera aleatoria y se preserva como las características de la población en cada uno de los dos grupos, se dice que el análisis tiene lo que se llama validez interna, que es que estos dos grupos son comparables, que puedo hacer el análisis simplemente comparando los resultados del grupo tratado con el grupo de no tratados, y eso me va a dar una idea de cómo fue el efecto de la política pública. Luego había una parte medio aburridora, pero muy fácil, donde ustedes se habían aprendido una notación. Y esto, pues la verdad es que no lo pregunté en el examen, pero yo creo que casi todos lo estudiaron, entonces debería ser muy fácil, porque cada uno tiene una idea de que estamos llamando Y a la variable de resultado, que es la variable como estamos midiendo el efecto del tratamiento. y es un indicativo que nos dice el individuo, que el individuo no tiene que ser una persona, sino que podría ser una escuela, una ciudad, una unidad de análisis. Ese, que es una variable binaria que puede tomar dos valores, tratamiento o control, y es la participación a una política pública o no, que a los que sí participan de la política pública o de un programa los llamamos T, y a los que no participan los llamamos C, por contrafactual o control. Luego hay unas variables que le llamamos variables explicativas o de control, que son X. Estas son súper importantes porque ya vamos a empezar a jugar a través de este nuevo método de análisis quantitativo con estas variables X. Entonces, lo primero es acordarse de la definición. ¿Qué es una variable X? Es una variable o una característica de la unidad que influye directamente el resultado. Entonces, si mi resultado, es decir, la manera como yo estoy midiendo la política pública, es por ejemplo, resultados escolares, entonces X va a ser cualquier cosa que me influencie los resultados escolares. Por ejemplo, que sí influencie los resultados escolares. Entonces, si los resultados escolares uno piensa que están influenciados por los ingresos de los padres, es decir, que si sus padres ganan mejor, usted tiene posibilidades de que le vaya mejor en el colegio. Entonces, esa es una variable X. El nivel de educación de los padres normalmente es utilizado como variable. Si sus papás estudiaron mucho, usted probablemente tiene mejores resultados escolares que si sus padres no estudiaron. La lengua que sea, pues el idioma que se habla en la casa. Si en su casa no habla en español, usted probablemente va a tener unos resultados escolares en español menores, por ejemplo, si es de una comunidad indígena o es extranjero, que una persona que habla español en la casa. Entonces, variable de control, todos los factores que influyen en la variable de resultado, sin ser, claramente, sin ser la política pública o el tratamiento. Son todas las otras variables, aparte del tratamiento, que influencian el resultado. La variable binaria D es la asignación, pero esta solo existe cuando estamos hablando de un análisis cuantitativo y que ya estamos haciendo el análisis de política pública. D es si lo asignamos al grupo de beneficiarios o no beneficiarios, es decir, si lo asignamos a cuál de estos dos grupos. Listo, entonces, vamos a hacer tres ejercicios. Ya se me olvidaron de ver si tenía planeado. El primero es cómo se planea la evaluación de una vacuna del COVID usando los métodos de asignación aleatoria. Es decir, si uno fuera, supongamos que estamos ensayando una nueva vacuna para el coronavirus. Entonces, uno quiere hacer un análisis por asignación aleatoria de qué tan buena es la vacuna, de si funciona o no la vacuna. Entonces, vamos a mirar cómo haríamos. ¿Cuál sería, en teoría, cómo se planea el análisis de la vacuna? Entonces, en este caso, la vacuna es un tratamiento positivo. Y el segundo es cómo se evalúa el efecto del coronavirus. Entonces, en este caso, el tratamiento es la enfermedad, el hecho de estar enfermo. Y la variable de resultado sería la mortalidad de la población. Entonces, para analizar cuál sería el efecto del coronavirus en la mortalidad de la población, cómo se haría un análisis cuantitativo usando la asignación aleatoria. Y luego vamos a ver un caso que se está usando en este momento de un crucero para hacer el análisis, justamente este análisis de mortalidad, que no es muy claro cuál es la mortalidad del virus. Entonces, se está utilizando una situación en un crucero para hacer como el análisis cuantitativo. Entonces, pues yo no sé si Juan Pablo nos va a lograr hablar o no por el micrófono. Ah, listo, súper bien. Entonces, hagamos una cosa. Por asignación no aleatoria. Salen, trata de explicarnos el primer ejercicio y tú nos explicas el segundo. Entonces, salen. Supongamos que tenemos una potencial vacuna para el virus. ¿Cuál es este procedimiento de asignación aleatoria para evaluar si esa nueva vacuna funciona o no? ¿Cómo le hacemos? Listo. Entonces, en ese caso vas primero a seleccionar una población de interés, que son las personas de 20 a 40 años. Entonces, ahí estarías acá. Vas a seleccionar, listo. Entonces, todos los niños no van a entrar, todos los adultos mayores no van a entrar. Tu población de interés son niños, eh, perdón, son personas de 20 a 40 años. ¿Qué sigue después? Este paso, efectivamente, idealmente para que tenga validez externa, debería hacerse aleatoriamente. Entonces, ¿qué significa eso en este caso? Ir al, si la, si tu unidad de análisis son personas, entonces, ¿cómo harías? ¿Qué significa seleccionar personas aleatoriamente de tu población de interés? ¿Cómo te quedaría esta muestra? Tu población de interés la definiste como personas de 20 a 40 años en el mundo. Luego sacaste de manera aleatoria una sección de la muestra. Entonces, en esta muestra tienes gente que viene de Asia, de África, de América, de Australia y afines. Y entonces, uno no quiere hacer este estudio nada más en el Chocó, porque de pronto hay algo que los proteja en el Chocó, o al contrario, tienen una característica genética que los hace más vulnerables. Entonces, esa población que elegiste tiene una validez externa relativamente buena. Y la razón por la que te resultó una población buena o con validez externa es porque los elegiste aleatoriamente. Listo, siguiente etapa. Ya tenemos la muestra. Sí, como esto es un ejercicio teórico, tú puedes decir, yo voy a seleccionar aleatoriamente, yo qué sé, 2.000 personas en el mundo y ya. Y esas quedan seleccionadas. Eso es súper importante. Y ese es uno de los problemas de, justamente, yo creo, que tienes esta mapa conceptual de Daniel, que no necesariamente tiene que ser mil y mil. ¿Cuál es el criterio real para que uno diga que está haciendo una selección aleatoria? Una asignación aleatoria, perdón. ¿Qué es una asignación aleatoria? Que todos tienen la misma probabilidad de ser asignados al tratamiento. ¿Y qué sería la misma probabilidad? ¿Tiene que ser 50-50? Entonces, justamente, no necesariamente tiene que ser 50-50. Puede ser, digamos que solamente tienes, yo qué sé, 200 vacunas, porque todavía es muy cara hacer la vacuna. Entonces, no se puede hacer estudio, no se puede hacer análisis cuantitativo con asignación aleatoria. Sí se puede. Lo que pasa es que la probabilidad de estar en un grupo o el otro no es 50-50. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rifar esas vacunas. Es decir, que todo el mundo tenga la misma probabilidad de ganarse la vacuna. Ya tenemos la variable S, es decir, ya sabes bien cómo vas a seleccionar tratamiento y control. Está perfecto. La unidad de análisis y ya dijiste que iban a ser el individuo. ¿Qué nos falta? Nos falta cuál va a ser tu variable Y. Es decir, cómo vas a medir el efecto de ese tratamiento. Si es cuánta gente se curó, como lo llamas, entonces uno asume que algunos del tratamiento y algunos de control se van a enfermar. En ese caso, entonces, tú mirarías de los que se enfermaron cuántos se curaron. Eso es una manera de evaluar la vacuna, ¿cierto? Lo que harías sería comparar la esperanza de curarse, que curarse es Y. Entonces, la esperanza de Y de los que recibieron la vacuna, de T, o sea, del grupo de tratamiento, dado que pertenece al grupo de tratamiento y eso lo compararías con la esperanza de curarse, que es tu Y, en el grupo de comparación, en los que no recibieron la vacuna. Entonces, el efecto de tu política sería la diferencia entre la esperanza de curarse en este grupo y la esperanza de curarse en este grupo. La esperanza de curarse, entonces. ¿Cómo se analiza el efecto de la política? Es la diferencia entre dos grupos, de la esperanza entre dos grupos. Uno de los grupos está determinado por los que recibieron la vacuna, de igual a uno, y otro de los grupos está determinado por quienes no recibieron la vacuna. Estos son las dos bolitas. Los tratados son D igual a uno, pues los que están asignados al tratamiento son D igual a uno, los que deben recibir la vacuna. Y los D igual a cero son el grupo de comparación, los que están asignados a no recibir la vacuna. ¿Y qué vamos a comparar? Vamos a comparar la variable de resultado en los dos casos. La variable de resultado la llamamos J. Idealmente, uno quisiera que todos los que están en este grupo fueran... fueran realmente tratados. Y que todos los que estuvieran en este grupo que fue asignado al grupo de control fueran no tratados. Eso no siempre pasa, pero eso es idealmente. Pero digamos que hay... Yo que sé, que cuando mandaste... Que cuando mandaste la vacuna a los países para que se las aplicaran a las personas que fueron elegidas, en algunos de los países los que debían ser tratados no les pusieron la vacuna porque se les dañó la vacuna, porque se los pusieron a la persona incorrecta, por lo que sea. O algunos en el grupo de comparación que estaban... que no deberían haberle expuesto la vacuna, de pronto se equivocaron y se las pusieron, o por alguna razón la consiguieron por otro lado. Entonces puede haber contaminación. Pero para analizar la política pública lo que hay que hacer es esto, es comparar los que fueron asignados... El resultado de los que fueron asignados al grupo de tratados con el resultado de los que fueron asignados al grupo de no tratados. ¿Sí? Listo. Perfecto. Y ahora el segundo ejemplo. Le tocaba a Juan Pablo, ¿cierto? Entonces, en este caso es un poquito más complicado porque ya el tratamiento no es un tratamiento beneficioso, es un tratamiento que es nocivo, donde el tratamiento es recibir el virus, estar enfermo del virus. Y yo te estoy diciendo de una vez cuál va a ser la variable de resultado. En tu caso, la variable de resultado va a ser que te mueres o no. Es una variable binaria. Es uno si te mueres y cero si no te mueres. Esa es como la mortalidad de la enfermedad. Entonces lo que tienes que hacer es evaluar el efecto. Esto obviamente es un ejercicio teórico para que pensemos en cómo funciona. O sea, eso éticamente no está permitido. Y hay, o sea, como que técnicamente sería útil, desde el punto de vista técnico, evaluar muchos efectos negativos de muchas cosas en políticas públicas. De la contaminación, de comportamientos inadecuados, de, por ejemplo, no sabemos para medir el efecto de una mala alimentación, o en una mala dieta, pero por ética, obviamente, nunca hacemos este tipo de evaluación. Pero entonces nos la vamos a imaginar como ejercicio teórico. Entonces nos vas a explicar cómo funcionaría. Primera etapa, así como hizo Salim. ¿Cuál es tu población de interés? ¿Cómo vas a seleccionar la muestra? Etcétera. Efectivamente se podría seleccionar un país, pero Salim. ¿Usted por qué eligió como más bien un sector etario, pues un, ¿cómo se dice? Un rango de edad en el mundo entero. ¿Por qué no te restringiste a un país, Salim? Exacto, porque ella dice a todos nos puede dar el virus. Entonces queremos saber cuál es el efecto en cualquier persona del mundo, no solamente en un país en particular. El hecho de seleccionar un país en particular y no el mundo entero como unidades de interés, como población de interés, tiene una repercusión sobre la validez externa. Eso no tiene nada que ver con la validez interna. Representa con precisión a las unidades elegibles, es decir, que es como generalizable al mundo entero. Si uno hace un estudio en un país, pues la validez externa es al país. Es decir, el resultado se puede extrapolar al país. Entonces Juan Pablo, te sugiero utilizar no solamente un país, sino el mundo entero. A ver, definanos la población de interés. O un continente. Pues mucho menor. Mientras más grande geográficamente el área, en este caso, pues mientras mayor variedad genética, más validez externa. Espera, tú muestras desde todas las edades. O sea, esto incluye recién nacidos, viejitos de 100 años, hombres, mujeres. Entonces tú quieres saber la tasa de mortalidad en toda la población de toda cualquier edad. Bueno, eso depende del interés. Yo me imagino que Salem ahorita escogió. No, sería una tasa de mortalidad en la población en general. En toda la población. O sea, como que, ¿cuál es el interés en políticas públicas? Pues obviamente sí tiene un interés. De pronto hay algunas personas que dicen, no, hagamos un estudio donde nuestra población de interés sea solamente los viejitos. Porque parece que a los viejitos el virus tiene efectos mortales más agudos. Entonces uno podría interesarse solamente en los viejitos. O uno podría interesarse solamente en los niños. Porque me dicen, no, pero es que los niños son los que van a quedar vivos y los que más necesitamos. Entonces yo quiero saber cuál es el efecto del virus en los niños. O puede interesarse en toda la población en general y decir, no, es que yo quiero saber al mundo, o sea, cuál es la tasa de mortalidad del virus en la población en general. Entonces Juan Pablo escogió la población en general. ¿Cómo vas a seleccionar esta muestra? Excelente respuesta. Entonces, ¿esta muestra qué contiene? ¿Qué tipo de unidades contiene? ¿A qué se parece esta muestra? O sea, escríbenos, esto sería un grupo de personas. ¿Cuántas personas vas a seleccionar primero que todo? Listo, dos mil personas. Entonces, ¿esto es un grupo de dos mil personas? ¿De qué edades te salieron? Aquí hay gente de todas las edades, géneros, vienen de todas partes del mundo. O sea, aquí tenés una variedad genética importante, porque esto es del mundo entero de dos mil personas. Listo, ahora sí, ¿qué sigue? Pero si te mueres o no, esa dijimos que es la variable de resultado. ¿Cuál es la unidad de análisis? El individuo, los individuos. La población de interés es del mundo entero, pero tu unidad de análisis es del individuo. Y entonces ahorita tenemos que definir cómo vamos a seleccionar tratamiento y control, aleatoriamente. A ver, entonces eso casi, ¿y cuál va a ser el tratamiento? ¿Y cuál va a ser los que no reciben el tratamiento? ¿Cómo está definido el tratamiento en este caso? No, la va a poner a tu tratamiento, que era un... Ese es un tratamiento beneficioso. A Juan Pablo, pero es que ahí dice, miren pues lo que dice acá. ¿Cómo se evalúa el efecto del coronavirus en la mortalidad de la población? Entonces, la mortalidad de la población es la variable de resultado. Y el tratamiento es a qué le estoy buscando el efecto. Salem le está buscando el efecto a la vacuna. Tú le estás buscando el efecto al virus. Entonces, en este caso, ¿qué es el tratamiento? El tratamiento es el virus. Solo que yo creo que tienes mucha dificultad en admitirlo porque es... Pero no se preocupe que es un tratamiento teórico. Entonces, no le va a pasar nada a nadie. ¿Cuál es el tratamiento? Exacto, pero entonces, ¿cómo vas a hacer que les dé el virus? ¿Y cómo vas a hacer que no les dé el virus? Estamos haciendo exactamente los mismos pasos que tú hiciste ahorita con la vacuna. Ahorita era un poquito más natural porque el tratamiento era algo positivo. Entonces, Salem nos describió toda esta ruta de asignación aleatoria con un tratamiento positivo, que era una vacuna para el coronavirus. En este caso, Juan Pablo nos está describiendo la misma ruta. Estamos haciendo un análisis cuantitativo por asignación aleatoria, la misma cosa, pero en este caso el tratamiento es algo negativo. Y estamos viendo cómo ese tratamiento afecta negativamente una variable de resultado o un outcome, que es la mortalidad, que si te mueres o no. La probabilidad de morirte. Entonces, por eso es un poquito más antinatural, pero como es un ejercicio teórico no pasa nada. Tenemos la población de interés, que es todos los grupos etáreos en el mundo. Luego, seleccionamos una muestra de 2.000 personas, dijo Juan Pablo, de todas las edades, todos los géneros, o sea, que representa realmente la población mundial. Y luego vamos a asignar unas personas a que se enfermen, les vamos, yo que sé, a inocular el virus, por ejemplo, y otras personas deben hacer parte del grupo de comparación. Es decir, que no deben estar enfermas, no deben recibir el virus. ¿Cómo hacemos eso? No sé, las aislamos, alguna cosa así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esa repartición de quiénes son los desdichados ganadores del tratamiento y quiénes son los que van a ir al grupo de comparación, Juan Pablo? El que se lo ganó, ganó. Y entonces, ¿cómo? Con rifa, sería, entonces, la mitad para un lado y la mitad para el otro. Puede ser así, pero es necesariamente, tiene que ser así. Entonces, sí podría ser 50-50, pero no es necesario. Podría ser, decir, bueno, vamos a enfermar a, yo que sé. Pero ese es otro problema. Como yo hago la asignación aleatoria, a ustedes les toca enfermarse y a ustedes no. Otra cosa es lo que realmente es fácil. Puede que haya casos de contaminación. Es decir, puede que en tu grupo de comparación, por más que los hayas protegido y tratado de que no les dé el virus, puede que algunos les dé. De igual manera, aunque hayas hecho toda la inoculación del virus y todo, puede que haya gente en el grupo de tratamiento que sea inmunoresistente de manera natural y que, pues, no le dé el virus porque no le da genéticamente, no le da el virus, no se enferma. Entonces, ese es un problema de contaminación. Pero la selección de los tratados y el grupo de comparación debe ser aleatoria. Pues, para que la técnica sea la correcta. No estés diciendo que esto se deba hacer, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, pero entonces esto, o sea, este experimento que nos trató de escribir Juan Pablo, pues no es muy ético que digamos, ¿estamos de acuerdo, cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Este es un artículo de mi revista preferida que se llama The Economist y es un artículo que se pregunta exactamente esto. ¿Cuáles son las tasas de fatalidad o de mortalidad del coronavirus? Y ellos dicen, la verdad es que no sabemos, estas tasas de mortalidad pueden variar enormemente. Se habla de tasas del 3%, se habla de tasas del 0.6% en Corea, se habla de tasas del, creo que es el 7% en Italia. La verdad es que no se sabe qué tan mortal es el coronavirus. Varía mucho. Entonces, en este artículo que ahorita trato de mandárselos, sucedió algo y es que estaban en un crucero unas personas que se llama el Diamond Princess. Había 700 personas en un crucero y hubo una epidemia al interior del crucero. Es decir, todo el crucero se contagió. El crucero lo pusieron en cuarentena y no dejaron salir a nadie. O sea, si usted estaba en ese crucero, básicamente le tocaba quedarse ahí encerrado. ¿Qué es lo más probable que le pase? Que se enferme del virus, obviamente, ¿cierto? Entonces, es un caso infortunado donde todos los que están dentro de ese crucero se convierten en población de tratamiento o de control. De tratamiento. Porque a todos les estamos inoculando el virus. A todos los que están en el crucero. Y se observa, pues, yo creo que todavía están encerrados los, esa pobre gente. O sea, igual les están dando tratamiento médico. O sea, no están dejados ahí en la mitad del mar. O sea, los están ayudando, pero no los dejan salir del barco. Entonces, la cosa es que la tasa de mortalidad en este caso, donde están, de la gente del barco, es más o menos del 1.2%. Es decir, de las 700 personas que están en el barco que da las tasas de contagio del virus, todas están susceptibles de ser tratadas, más o menos se van a morir en el 1.2%. Que es, pues, una cifra muy desafortunada. La pregunta es, ¿cómo es la validez interna y la validez externa en este caso? O sea, tenemos un grupo de tratados que son los que están al interior del crucero. ¿Cuál sería el grupo de comparación, Julián? Exacto, entonces, la población sana en el exterior del crucero se sirve de grupo de comparación. Acuérdate que los que están en el barco ya estuvieron elegidos. Pues eso no es como, o sea, esto es una cosa que ya realmente pasó. Como que, esto, pues, nosotros no fuimos los que los metimos allá. Ah, eso fue, pues, una cosa que pasó. Nadie pensó que se iban a enfermar. No es como que los metimos allá sabiendo que se iban a enfermar. Pero ya la selección del tratamiento y de la comparación ya se hizo. Ya eso ya está. Los que están adentro y los que están afuera. Esa selección fue aleatoria. Pero la pregunta es, ¿este estudio de comparar los que están adentro del barco con los que están afuera del barco tiene validez interna? ¿Qué se necesita para que él tenga, pues, cuál es como el requisito necesario, aunque no suficiente para tener validez interna? La pregunta es, ¿en este caso fue aleatoriamente o más o menos o no? Sí, ¿cuál es tu opinión? Que fue inesperado. ¿Cómo que eso nadie lo había planeado? Está muy bien como respuesta. Bueno, resulta que en ese estudio que estamos viendo, que estamos presentando en la revista The Economist, lo que ellos están alegando es que dicen que eso sí es una tasa de mortalidad. O sea, que este sí es un análisis cuantitativo válido. Porque como que lo que sucedió, esa selección de quiénes se montaron al crucero y quiénes no, es como una cosa como muy aleatoria. Es casi, casi como que eso fue una lotería. Como, pues, eso no estaba planeado y los que están ahí montados les tocó y a otros no les tocó y fue, pues, una cosa, como tú dices, inesperada. Entonces, ese es el principio de lo que llamamos experimentos naturales. Entonces, vamos a leer qué es. Un experimento natural, según Wikipedia, es un estudio empírico en que las unidades que reciben el tratamiento por factores... Cuando lo copié, lo copié mal. Es un estudio empírico en el que las unidades reciben, son determinadas a recibir o no el tratamiento por factores fuera del control de los experimentadores. Sin embargo, el proceso de asignación de tratamiento es posible exógeno o es posiblemente exógeno o como si fuera aleatorio. Entonces, los experimentos naturales es una... Como el nombre que le pusieron al concepto no es muy bueno porque no tienen nada de naturales. O sea, quedarse encerrado en un barco con coronavirus, eso no es natural. Pero se llama un experimento natural. Porque el hecho de haberse quedado ahí encerrado y haber tenido que recibir casi de manera involuntaria el coronavirus es un factor fuera del control de los experimentadores. Es decir, eso no fue como que se decidía así, sino que por las reglas sanitarias de dónde estaban, de cómo les tocó, de cómo se soñó todo. Pero resultó que los que estaban ahí adentro les tocó tratarse en el sentido de infectarse con coronavirus. Y los que quedaron afuera, pues no. El hecho de que eso fuera como no fuera un premeditado y que fuera un caso tan cortito, lo hace casi aleatorio. Y por eso lo llamamos un experimento natural. O sea, unos quedan tratados y otros quedan no tratados. Y la selección es casi, casi como que lo hubiéramos hecho al azar. Eso es la definición de un experimento natural. Ahora bien, los experimentos naturales no son tan buenos como las asignaciones aleatorias, como la que, pues tan buenos en el sentido técnico, como la que nos propuso Juan Pablo. Entonces, vemos que tiene relativa validez interna porque como que la selección de los tratados y no tratados es más o menos aleatoria. Ahora Juliana, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es la validez externa de ese tratamiento? ¿Quién le ha ayudado a Juan Pablo? Sale. La pregunta es, vea, hay una gente que se quedó encerrada en un barco. Que ellos iban en un crucero en la China. En un crucero que se llama el Diamante, Princesa Diamante, una cosa así. No, bueno, se llama aquí, pero eso les da una idea de cómo funciona el crucero. Princesa Diamante, eso es una cosa elegante, ¿cierto? Pues no es ahí los que iban de paseo en bote. Pues es un crucero elegante. Se quedaron ahí encerrados y como casi que aleatoriamente, casi casi, quedaron tratados en el sentido de que a todos se les pegó el virus. A todos los que iban ahí adentro. La pregunta es, ¿cuál es la validez externa de esa muestra? Es decir, ¿qué significa la validez externa en este caso? Es, ¿qué tan representativos son los que van a formar parte de este estudio? O sea, los que están dentro del crucero, ¿qué tan representativos son de la población en general? Que, por ejemplo, el promedio de edad de los que iban en ese bote, en ese crucero, perdón, era 58 y más. ¿Esto es representativo de la población? No, era una cosa de viejitos, de puros viejitos ricos de China. La historia es la siguiente. Ellos se quedaron, 700 personas se quedaron encerradas en el crucero. Pero la tasa de mortalidad es 1.2. Yo no sé cuánto da eso. Bueno, todos los que están ahí se enfermaron. Todos se enfermaron, pero no todos se murieron. Se murieron el 1.2. Ahora, estamos diciendo que esto es un experimento natural porque estar en el crucero o no estar en el crucero tiene un componente aleatorio. Pues, es como... Una asignación aleatoria, pues se parece por lo menos. Es parecido. Otro crucero que no se haya... A los que no le hayan hecho cuarentena y que no se hayan enfermado. Pero sí, ese sería un grupo de comparación válido. ¿Por qué? Porque van a tener características parecidas a los de este crucero. Excelente. Pero antes, a ver, explíqueme por qué no tiene validez externa. Exacto. Esa es la palabra clave. Sesgo de selección. ¿Validez qué? Externa. ¿Por qué? Porque yo no elegí... Porque yo no elegí como qué tipo de población iba a analizar. Entonces, esa población no es representativa de la población mundial. Acuérdense que Juan Pablo había elegido... El grupo de Juan Pablo, ¿cómo era? Había gente de todas las edades, había bebés, había hombres, había mujeres. Eso es un barco donde hay mayoritariamente viejitos. Segunda cosa. La mayoría de la gente que va en un crucero que se llama el Princess Diamond es gente con plata. ¿Cómo es la salud de las personas con dinero? Claro, en promedio, la salud de un viejito que tiene dinero para hacer un crucero es mejor que la salud de un viejito que no tiene dinero para hacer un crucero. En promedio. Puede que haya excepciones. Pero esa es una realidad. Las personas con un mayor ingreso tienen mejor salud porque se pueden cuidar más, porque comen mejor, porque tienen acceso a mejor atención, por miles de razones. Entonces, lo que decían en el artículo es... O sea, esta tasa de infección de mortalidad del 1.2 corresponde no a toda la población, corresponde a la población, pues como al tipo de población que iba en ese crucero. No vamos a decir que ese estudio no es válido. O sea, el estudio tiene buena validez interna. Lo que le falta es un poquito de validez externa. Entonces, eso no quiere decir que el estudio no sea interesante, porque efectivamente estamos más interesados en cuál es el efecto. Pues en términos de mortalidad, por lo menos, uno de los intereses particulares es en la población adulta mayor, porque ellos son... O sea, el virus tiene más efecto sobre esa población. Entonces, en este caso, el infortunado evento tiene algo de positivo y es que sucedió en una población que ya nos interesaba de por sí. Que no es representativa de la población mundial, pero que igual tenemos un interés en ese tipo de población. Y otra cosa es que son poblaciones. Entonces, un poquito más... Que tienen más dinero, entonces quizás no va a ser representativo de la población en general. ¿Estamos? Listo. Entonces, entendemos más o menos qué es un experimento natural. A ver, ¿quién me ayuda? Entonces, ¿qué es un experimento natural? Los estudios que usan experimentos naturales, es decir, casos en los que el tratamiento está fuera de control de los experimentadores, es un tratamiento exógeno, los estudios de experimentos naturales tienen buena validez interna. Es decir, normalmente la comparación que se escoge para los que están tratados es buena. Es como si hubiera sido aleatorio. Hay una buena comparabilidad entre los tratados y los no tratados. Sin embargo, la mayoría de experimentos naturales, como este experimento del crucero, tienen mala validez externa. ¿Por qué generalmente suceden a una población en particular y no son representativos de toda nuestra población de interés? Entonces, tiene buena validez interna y menos validez externa. Exacto. Listo. Entonces, todavía nos falta un poquito, pero les voy a decir entonces cuál va a ser la tarea. La tarea es una tarea de seguimiento, es decir, como tenemos que empezar a hacer, pues como a evaluar. Entonces, pero no la pueden hacer todavía. Bueno, pero en esta media horita que nos falta, vamos a ver estos dos conceptos. Pero les voy a explicar ya de qué se trata la tarea, si quieren, para que cuando vamos viendo los conceptos, vayan de una vez pensando. Es para el 7 de abril, o sea que todavía tienen mucho tiempo. Este tema igual lo vamos a seguir viendo esta semana y la otra semana. No es como que, no es como dice Juliana que les estoy embutiendo el tema. Vamos a tener más tiempo. Pero la idea es que, como ya saben el tema, lo pueden ir pensando. En este caso, vamos a ver, pues me van a explicar en un texto de no más de una página cómo usar la enfermedad del coronavirus como experimento natural. Entonces, es un análisis teórico, teórico, obviamente ustedes no saben cuál va a ser, pero me van a explicar cómo el coronavirus funciona como experimento natural para evaluar. Y acá es importante, los efectos en la reducción de las emisiones de CO2 a corto plazo. Aquí nos dice cuál es la variable Y. Si CO2 es dióxido de carbono, es como gas carbónico, pues es un gas que es nocivo para la salud. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es que tienen que hacer como lo que siempre hacemos, el análisis de la intervención. Es decir, cuál va a ser su unidad de análisis y cuál va a ser, cuál es exactamente el tratamiento, cuál va a ser el control. Una cosa muy importante que no está definida ahí es cuál va a ser la variable de resultado. cómo van a medir el resultado de ese tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Sí, las emisiones de CO2. O sea, el tratamiento que le vamos a dar a las personas es que se reduzcan las emisiones de gas carbónico. Ese es el tratamiento. ¿Es un tratamiento positivo o negativo? O sea, ¿es bueno o malo que se reduzcan las emisiones de CO2? Es positivo. Es un tratamiento que es bueno para las personas. Sino que es un tratamiento que es ¿por qué no hay una asignación aleatoria, un estudio de asignación aleatoria de las emisiones de CO2? Es muy difícil uno separar a las personas y decir usted va a retirar CO2 y usted no. Eso es muy complicado. Entonces, por eso en estos casos ah, sí, no, pues la situación es muy delicado. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor que podamos. Esa es la contribución de ustedes. Venir a los cursos en línea y tratar de guardar la buena para. Entonces, ese es justamente el punto, ese es el punto de este estudio. Entonces, este es un mapa de China, no sé si alcanzan a ver. Y la idea es que lo amarillo y lo rojo son los focos de contaminación por CO2. Y esta es una imagen satelital de una región de la China el primero de enero del 2020. Esto es antes de las medidas de confinamiento obligatorio en la China, antes de que los obligaran a quedarse en la casa. Está muy contaminado. Y esto en febrero 10 del 2020 es cuando ya había tenido lugar el confinamiento obligatorio que había obligado a las personas a quedarse en casa y se ve que los focos de polución son mucho menores. Quedan unos, obviamente, pues no están completamente erradicados, pero sí las emisiones son mucho menores. Entonces, esto es un experimento natural. Acá en Colombia, claro, pero que todavía, pero acá, primero que está acá el confinamiento no es obligatorio. Entonces, las personas no lo cumplen tanto. O sea, sí, tienen razón, probablemente aquí y en Colombia no se puede observar este fenómeno, por eso no estamos utilizando Colombia, sino los datos satelitales de la China. Pero entonces, a ustedes lo que les toca hacer en la tarea es explicar cómo a través de lo, como lo que sucedió con el coronavirus está en la presentación. Se puede analizar el efecto del CO2 a través de esto que está sucediendo con el coronavirus, que es un experimento natural en el sentido de que no es controlado, no fue planeado. Con esto se pueden evaluar los efectos de la reducción en CO2 a corto plazo. Como les digo, no, en ese enunciado no está definida Y. Ustedes tienen que definir cuál es la variable Y. También tienen que definir cuál es la unidad de análisis. Tienen que explicar, entonces esa es la primera parte, es como el análisis de la intervención. Explican el contexto, unidad de análisis, unidad de variable de resultados, etc. Y luego deben explicar dos conceptos que todavía no hemos visto pero que vamos a seguir viendo y es cómo funciona la exogeneidad y la correlación. Para que un experimento sea llamado experimento natural, debe tener dos características y es que debe presentar exogeneidad y correlación. No lo hemos visto pero sí lo hemos visto. Entonces, ¿qué significa exogeneidad? Es lo que dijo ahorita Juliana y es que un experimento como que debe ser imprevisible. El tratamiento debe ser exógeno. Por ejemplo, los que se quedaron encerrados en el barco, eso no era previsible, es relativamente exógeno, es algo que está fuera del control de los experimentadores. Entonces, esa es la primera característica del experimento natural. que el hecho de quedarse encerrado o no en el barco como que está completamente fuera no tiene nada que ver con la mortalidad del coronavirus, que yes, la variable de interés en este caso es la mortalidad del coronavirus. ¿Sí? Entendemos la exogeneidad como que es. Exacto. Y teóricamente ¿cómo se define exógeno? Que no determina directamente la variable de resultado. ¿Cuál era la variable de resultado de Juan Pablo? Era la mortalidad, la probabilidad de morirse de coronavirus. Eso en principio no tiene como nada que ver con el problema ese del barco. Entonces, la exogeneidad es el primer requerimiento para un buen experimento natural, pues para un buen análisis de política pública para un experimento natural. Como el evento que se está analizando no debe estar relacionado de ninguna manera con la variable de interés. La segunda característica de un experimento natural es que debe estar correlacionado. Es decir, que el evento debe determinar si es tratado o no tratado. En el caso del barco, tenerse que quedar ahí encerrado en ese barco está correlacionado con T, con recibir el virus. Si usted quedó atrapado en el barco tiene una alta, alta, alta probabilidad de recibir el virus, es decir, de ser tratado. Y si usted no se quedó encerrado en el barco, no hacía parte de los que estaban en el crucero o estaba en otro crucero diferente, más bien, su probabilidad de ser tratado, es decir, su probabilidad de recibir el virus era mucho más bajo. Entonces, un experimento natural debe tener dos características, debe ser exógeno y correlacionado. O sea, vamos a seguir viendo estos conceptos, vamos a aplicarlo a unos ejemplos, esto pues lo vamos a trabajar más. Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer en esa tarea. Ustedes tienen que argumentar cómo el experimento que es la llegada del COVID es exógeno y correlacionado. Ojo, que la exogeneidad la exogeneidad es con respecto a Y, es decir, es con respecto a la variable de resultado. Hasta ahora yo no he dicho, pues ustedes son los que tienen que definir cuál va a ser la variable de resultado en este estudio. Una vez definan la variable de resultado tienen que argumentar cómo la llegada del COVID o las medidas de salud pública para contener el COVID cómo son exógenas a Y, cómo no están de ninguna manera relacionadas más con Y. Y luego tienen que argumentar la correlación. Y ese experimento natural, la llegada del COVID sí determina de alguna manera la exposición al tratamiento o ser beneficiario o ser parte del tratamiento. En este caso ¿cuál era el tratamiento? Salen. Pero este es con los experimentos naturales. el primero era de la asignación aleatoria mientras que este es sobre un experimento natural que es muy parecido realmente a la asignación aleatoria es como una casi asignación aleatoria. La razón por la que es de una página es porque yo no quiero que se entiendan ahí a hablar bobadas pero si necesitan más de una página pues bien puedan pero si no o sea concreto primero tienen que definir cuál va a ser Y cuál va a ser Y explicar cómo funciona lo del tratamiento pues como qué es ser tratado qué es ser no tratado eso ya lo saben hacer esto ustedes ya son el contexto etcétera y luego la otra parte que es la importante porque es como la nueva es explicar la exogeneidad y la correlación del experimento natural la exogeneidad con respecto a la variable resultado que eligieron y la correlación con respecto al tratamiento Bueno las clases virtuales son generalmente un poquito más pesadas para los que las están escuchando entonces el tema a tema lo vamos a dejar acá el otro que no me entregó a un mapa conceptual fue Andrés entonces Andrés cuando oigas la grabación por favor dime qué pasó o si no o qué cuéntame igual como les digo el tema lo vamos a seguir tratando entonces el jueves yo pensé que vamos a terminar desde que todas estas diapositivas hoy obviamente no es el caso pero no importa vamos al ritmo que vamos tenemos más tiempo porque ya no tenemos que hacer la actividad práctica en el CDC pero bueno gracias a todos por estar de todas maneras es muy diferente cuando hay asistentes a la clase que cuando me toca grabar la clase sola gracias por venir y bueno lo que les decía esto puede o es probable que vaya para largo entonces tratemos de hacerle buena cara de pues como si esta herramienta virtual no nos funciona busquemos alternativas tratemos de pues de hacer lo mejor que podamos en esta situación tan difícil los invito a que no salgan si no tienen que salir que respeten todas las las reglas que se laven las manos y que estudien bastante si no tienen preguntas eso es todo o me cuentan que preguntas si listo cuando voy a hacer las notas las notas al sistema si me demoro pero lo que si es no se las voy a mandar entonces el sistema todavía tiene que esperar pero si se las mando por el excel y Juliana que también le estamos grabando la clase le voy a mandar que ella quería ver el quiz o el parcial no se se lo voy a escanear y se lo voy a mandar listo bueno gracias a todos entonces nos vemos el martes a las 6 listo que estén muy bien